Hola chicos, bueno, hoy también tenemos aquí a la pesadilla que tengo acoplada en casa para comer Gracias, de nada, de nada Y bueno, hoy tenemos un 3 preguntas sin respuesta y aquí tenía que grabar, pues le he dicho que sí, quería que grabase Pero bueno, se las estaba diciendo y me las está jodiendo, sí, estos tener primos, ¿eh? Que van a la universidad y esas cosas Si, es que aquí el asqueroso este es un empollón de estos... Ala, ala, tampoco es para tanto Bueno, vale, pues no es un empollón, es uno que estudia y antes de que estudie ya se le ha quedado Es que mola más Sí Bueno, va, venga La primera de las 3 preguntas sin respuesta es Si estamos compuestos por agua, ¿por qué nos ahogamos? Cosa que le acabo de decir aquí al tonto este y me ha dicho Esta si la contesto yo, yo sé la respuesta y te la puedo joder Así que no le vamos a dejar contestar Venga, va Es lo que hay Solo pensadlo un poquito, es fácil La segunda es Si homicidio es matar a un hombre, el suicidio es matar a un suizo Sí, vale, es un poco mala Está claro Pero bueno, ¿de dónde vienen a veces las palabras? No sé, ¿por qué suicidio es matar a un hombre? Griego, latín Pero no tiene lógica No, busca en latín suicidio No, pues estará ahí, digo yo, llevará a un latín o del griego No, no, tendría que llevar algo de la palabra hombre No que sea de repente un... No, llevará de a sí mismo No, tendría que llevar de la palabra hombre Claro, venga Lo he dicho yo y punto, ya está ¿Ves cómo no se puede hacer un vídeo con él? Caca No tenéis primos así nunca Y si los tenéis, no los dejéis entrar en casa Y la tercera pregunta sin respuesta es Para las personas masocas, ir al infierno es un premio y al cielo un castigo Ahí no me puedes decir que no Ahí yo ya Porque tengo toda la razón del mundo Y punto Y calla ¿Vale? Porque es así Cuando eres una persona masoca Lo normal sería que si te fueses al infierno estarías de puta madre Pasando calorcito Pegándote con la gente de allí Viendo a Hitler, a Franco Eh, tío, ¿qué pasa? Con los que te llevarías de puta madre Porque son igual de masocas y cabrones que tú Pero si te llevan al cielo Sería una putada Porque tú querrías hacer cosas malas y no podrías Querrías, no sé Querrías que la gente se portase mal O que el ambiente fuese de estos de cabronadas y putadas todo el día Y sería un violín ese ahí sonando, ¿no? Sí, de ángeles y nubes Sí, y de estos ángeles hay medio en pelotas Lo único bueno Bueno, tienen sexo Eso es como el Tinder sorpresa No sabes lo que te va a tocar Pues lo mismo O igual es como un rasca y gana de esos Vas rascando Igual sale pila Que sale chochete Dicen que no tienen sexo ninguno Algo tienen que hacer O sea, serán como la Barbie y el Ken por dentro No Porque la Barbie No tienen nada La Barbie le hacía así Hacía una raya así Si te imaginabas que era un chochete O sea, no te iba a salir Bueno, con esa edad No, pero solo faltaba que a la Barbie le quitases las bragas y le sales un cipote ahí más grande que tu cabeza Es que tú también tienes unas cosas Bueno No me he dicho eso He dicho que no tienen nada directamente Pero no es así ¿Tú has visto un Ken? El Ken tenía dibujado en la... Lo que se supone que es la carne El cuerpo del Ken Tenía dibujado el calzoncillo Y le hacía el bulto del paquete Sí Y a la Barbie le hacía una raya así Tipo, no vamos a ser más específicos porque ya está todo dicho Pero era un chocho Era un chocho de toda la vida Además, las Barbies que tenían niños, ¿qué? ¿Por esporas? No Habían Barbies con barriga Bueno, ya, pero eso es otra cosa Pues ya está La Barbie era Barbie y el Ken era Ken Y ya está Bueno, si os ha gustado el vídeo le dais al like Si no os ha gustado, a los leones Si tenéis algún primo igual de pesado del que tengo yo De estos que lo saben todo Me lo contáis aquí abajo en los comentarios Pero en el fondo se les quiere Es que da asco Pero Sí, pero cuando no saben algo te buscan Claro, sí En el fondo al final nos preocupamos por ellos Y todos los pegamos Les insultamos Exacto Pero todos quedan familia Que no le pegan a nadie Que solo le pegan Y bueno, si os apetece suscribiros Lo mismo, acordaros que hay un botón Que pone suscribirse Le dais que somos 121 creo Y así pues vamos subiendo Y bueno, os vuelvo a repetir Que tiene un blog Que... Sí, sí, solo me paso por aquí para esto Así que... Sí, sí, lo hace por eso Yo como no le pago Que se llaman A trenite.blogspot.com ¿No? O .es .com.es .com también te sale Bueno Sin el .es también sale En verdad Google no lo quiere ¿Vale? Pero vosotros id intentándolo con todo Con .com, con .es Con .mierda Ponte ya Lo que sea ¿Vale? Alguna de todas Se acabará saliendo Y bueno Si os pasáis por su blog Tampoco estaría mal Que le comentaseis algo Y dijese Sí Que vamos de parte de tu prima Vamos de parte de... Y ahí charramos todos Y nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Cualquier cosa Aquí abajo en los comentarios Y nos vemos Hasta luego